El hecho que se produjo el viernes pasado, día 4 de noviembre, cuando más de 170, unos 180 alcaldes, no candidatos, sino alcaldes, en su calidad de representantes institucionales de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de sus municipios, se acercaron a la Junta de Extremadura para presentar un escrito en el que ponían de manifiesto la situación de desempleo, la posibilidad cierta de que haya muchas familias que puedan estar viviendo ya auténticos dramas, que pueden estar rozando la exclusión social, para pedirle a la Junta de Extremadura la puesta en marcha de un plan de choque, un plan de empleo social que venga a salvar ese tipo de situaciones, de dramas familiares o de exclusión social. Esa noticia, que fue noticia para casi todos los medios de Extremadura, fue portada en algunos periódicos regionales, no fue noticia para la televisión pública de Extremadura. Para nuestra televisión, que ha sido siempre la televisión de todos y de todas. Una televisión que se ha caracterizado por ser la garantía de la información plural. Yo tengo que decirles que si no es noticia que 180 alcaldes, es decir, la mitad de todos los que hay en Extremadura, se acerquen a la Junta a intentar hablar con el presidente para trasladarle las situaciones angustiosas que se viven en sus poblaciones. No sé qué será noticia para Canal Extremadura. Lo que sí les digo es que Canal Extremadura ha abandonado el pluralismo y ha abrazado el sectarismo, con la complicidad de Izquierda Unida, que, como todos ustedes saben, ha votado junto con el Partido Popular para controlar, y nunca mejor dicho, ese medio de comunicación. Bien, invitamos desde aquí a los responsables de Canal Extremadura a que nuestra televisión y nuestra radio pública sigan siendo lo que fue un modelo de televisión plural, un modelo de televisión para todos y todas las ciudadanas de Extremadura.